Hola, no sé quién eres. ¿Apolodoro? Pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saís. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Será lo suyo para hablar de estos temas, la verdad. ¿Para qué engañarme? ¿Ahora? Vale. ¿Ahora? Entiendo. ¿Qué pasa? ¡Joder! Y tan igual. Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región, Tajarca. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Eh? ¿Casado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No. Se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Americanos contra castellanos. ¡Ya hay dos recursos! Otrogento Hay dos recursos. ¿Qué dependientes...? Hay dos problemas. Los dos niños... ¡Vamos! Un jefe de nivel 15, ¿sabes? ¡Alto! ¡No te muevas! Debería tener... Tener cuidado... No. No, no, no tener cuidado. ¡Oh, no! Un jefe de nivel 17. ¡Muere! ¡Hola! Ah, no te había visto. ¡Me he matado con el humo! ¡Oh, no! ¡Me ha parado el golpe! ¡Oh, no! ¡Me está golpeando! ¡Hala! ¡Ah, va, va! ¡Hola! ¡Gupa! Te sacaré de aquí. Creo que sobrevivirás. Sí, ese sonido es sobrevivir. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. Harjuz me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. ¡Vámonos! Esta me la llevo por el medio. ¡Al niño! ¡No! Casi un de la que me la lleve aquí. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharga, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Caguap. Gracias. Vale. ¿Qué? Continuemos. ¡Abre el paso! 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 ¡Hala! Nuestra sangre regará el terreno de mi patria. ¡Enfrentaos a un grande de Egipto! ¡No ven, Mefiáes! ¡Lucha a mi lado! ¡Rápido, que no escapen! ¡Lanzas de Enópolis! 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 ¡Nuestra sangre de Lambert! ¡Lanzas de Enópolis! escúchame, pues este era de mi nivel ¿Estás bien? Está de puta madre de este hombre. Son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Y causa será la tuya por hoy. Venga, vamos. Ven, Bayek. Alza tu acero y únete a nosotros. ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre! Yo, es que si no voy con mi caballo, no estoy cómodo. Pero, ¿qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte, ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. No es tan fácil. ¿Por qué te has quedado quieto? Ah, vale. Por qué te has quedado quieto. ¡Hola! ¡Chúpate esa basura! Si me ven, me atacarán. ¿Sabes que hemos atrapado a un guap? La diosa de... Oh, mierda. Oh, mierda. ¡Batato! ¡Te mataré! ¡Hostia! Vale, aquí está el rector. ¡Oh, oh! ¡Te vas a recargar! ¡Guapo! ¡Ven para acá! Que ya se está yendo un poco como Pacuenca, ¿sabes? ¡Ah, no! Eso ya no cuenta. ¡Ah! 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 Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada, creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Seymeth, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No. Se consideran leones, pero no son más que llenas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. Que dad en diga al maestro Tajarca y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el camino de Mencis alizó con Isera. Hombre, seguro era, pero... De vez en cuando aparecían estos. Y eso ya no es tan seguro. Ahora. Ahora. ¿Se puede cruzar? Vale. Me tomo eso como un... No. 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 Seguro. ¿Cómo puedes morir aquí? ¿Por esta misión? A lo mejor Sí He estado dentro Me alegra verte a salvo, Majaret Sí, los dioses bendijeron la travesía Hemos visto buitres y una hiena Y mucha arena Arena como para llenar toda una vida Por eso necesitamos tanta ayuda En esta gran obra ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad Solo tienen que arrebatárselo al desierto ¿Eso es todo? ¿Sólo excavar una casa? No es una tarea sencilla Todos debemos colaborar Y honrar a los dioses La gente sabe que está en lo cierto Está bien honrar a tu padre, Kawab Por el salvador de Letópolis Tomemos unos dátiles dulces ahora Y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? Él es el escarabajo Hijo de puta Que los dioses, Setio Pongan, Tajarca En todo lo que hagas Seno Haya... ¿Dónde? ¿Dónde? Temo... No me dejas hacer mucho. Hola. ¿Te conozco? ¿Me echas una mano? Te juro que no tengo ni puta idea. ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Soy gilipollas, el caballo! ¡Aquí! ¡Buen chico! ¡Que los dioses te sonrían! ¡Seno! Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora, correré o el viento borrará las huellas. También te digo que no me han quitado todas las armas, porque la hoja oculta sigue ahí. Vale. Tengo que tener cuidado. ¿Has preparado el equipo? ¡Sí! ¡Un armamento admirable! ¡Está en la caja que daremos a Sepetu como paro! ¡Bien! ¡La hay que ver con el gol! Deberían haberse quedado en las sombras. ¡Vale! 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 No sé qué he matado, pero he matado a alguien. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¡Oh dioses! Respetid mi obra para que mi nombre prevalezca en este templo por los siglos de los siglos. ¡Muele, perro! Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! ¡Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores! ¡No hay escapatoria! ¡Soy solo uno más en la orden de los antiguos! ¡Esta victoria no te traerá la paz! No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. ¡La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades! ¡O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo! ¡Un desierto! ¡Factoria ésta! Ehh... es lo más probable. ¡Aaah! ¡Padre! ¡Acabaré contigo! ¡Como tú con mi padre! ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerme comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!